Bueno, empieza el Madrid... Tenemos con el Flatter en vista también, ¿eh? Sí, pero con Vellic. Ha dejado a Nico fuera. El Flatter de cuatro. El Flatter de cuatro. Y estudiantes con Luka en pista, porque haciendo algo bien, ¿para qué vas a quitar a Luka? Le van a dar minutos en lugar de Lamont. Creo que es el único cambio en los colegiales. Te digo que ha entrado Granger, el tapón de Mirza Vellic. Contra el taquete de Sergio Rodríguez. El balón arriba por el Flatter. ¡Mate! ¡Mate de Marcus Slotter al Juve de Sergio Rodríguez! Con la acción repetida. El balón arriba de Sergio. Un fondito. Están llegando al choque. En el primer cuarto, si recuerdas, el Madrid se fue con ocho faltas cometidas. Luego ha sido estudiantes el que ha cometido más faltas ya en el segundo cuarto. Y ahora vemos que están muy encima. La presión que está metiendo Jason es brutal. ¡Mate! ¡Mate de Marcus Slotter!